El señor John Lee Hooker, el artista por el cual me enamoré de los blues. Este fue un tema del gran Junior Parkes, grabado en los Estudios Sun Records míticos de Memphis. Liddy Walter, el artista más creativo para mí de la historia dentro del blues. Walter Horton, el artista que más me influenció realmente cuando lo escuché por primera vez, él sigue siendo mi favorito. Liddy Walter, el artista más creativo para mí de la historia dentro del blues. Liddy Walter, el artista más creativo para mí de la historia dentro del blues. Amén.